La conjuntivitis es una de las infecciones en los ojos más comunes en el mundo. Es conocida como la inflamación de la conjuntiva del ojo, el tejido fino y transparente que cubre el interior del párpado y la parte blanca del ojo. Es una telilla bien finita, transparente y cuando se inflama se vuelve roja, hay secreción de líquido, a veces purulento, o sea con pus, también da picazón, da intolerancia a la luz, a la luz y a la luz del sol, mucho ardor y también se inflaman bastante los ojos. La conjuntivitis es una enfermedad que es estacionaria, o sea que aparece por estaciones y puede ser por virus, por virus, hay diferentes tipos de virus que la producen y se llama conjuntivitis epidémica y también hay una conjuntivitis que es por bacterias, que se llama conjuntivitis antibacteriana y que es más grave. La conjuntivitis puede ser causada por cuatro factores. El primero es por virus que se propagan en temporadas de verano a través del polvo y el viento. Otro de los factores es por bacterias, alergias y el uso de sustancias que irritan el ojo. Lo primero es mantener una buena higiene, una buena higiene de las manos porque la conjuntivitis es una enfermedad muy infecciosa, muy contagiosa. O sea, se pasa rápidamente de una persona a otra. Con que uno toque un objeto que tocó a la persona que está enferma, te lo puede pasar. Entonces la higiene de las manos, hay que lavarse las manos con agua y jabón, evitar una vez que tocó un objeto uno no llevarse las manos a los ojos porque te lo va a pasar rápidamente. Y además de eso, si una persona está enferma, que se mantenga también bien limpia y que se le dé tratamiento. Que evite llegar a áreas, a sitios concurridos para que no disemine la infección con otras personas, por ejemplo en el ambiente laboral o en los ambientes recreativos o de compras, que la persona evite esas acumulaciones de personas para que no las transmita a otros. Si usted presenta enrojecimiento o inflamación de la parte blanca del ojo o del interior del párpado, aumento en la cantidad de lágrimas, picazón, irritación o ardor en los ojos y sensación de tener arena, debe acudir inmediatamente al médico. La persona que tiene ardor en el ojo, que tiene el ojo rojo y que no tiene un cuerpo extraño, o sea que no tiene una gente que sepa el que le produjo la inflamación en la conjuntiva, ese tiene que ir mejor donde el médico a que lo valore. Porque va a ser el que va a determinar si solamente está afectada la conjuntiva o si está afectada también otra parte interna o más profunda, pues del ojo, porque eso pasa, que se afecta lo que se llama la cámara anterior o a veces la cámara posterior del ojo y puede ser una enfermedad grave. Entonces, todo el paciente que tenga estos síntomas es mejor que vaya donde el médico. Puede ir a la consulta al centro de salud o a la unidad de salud privada y el médico general puede diagnosticar los casos leves y tratarlos y el mismo va a seleccionar los casos que sean más graves para mandarlos donde el oftalmólogo. También es importante tomar nuestras propias medidas. En primer lugar, lavarse las manos constantemente reduce los riesgos de contraer y propagar la conjuntivitis, evite tocarse o frotarse los ojos, evite compartir maquillaje, lentes de contacto y sus estuches y anteojos. Elizabeth Reyes, VozTV. ¡Gracias! ¡Gracias!